¿Qué es el uso de la vacuna heteróloga? Que se vacunaron con Pfizer, se recomienda una aplicación de vacuna con AstraZeneca, con Moderna o con la misma vacuna de Pfizer. Las personas que se vacunaron con Astra, que tuvieron dos dosis de Astra, pueden vacunarse con vacuna de Moderna, de Pfizer o también vacuna de AstraZeneca. Las personas que se vacunaron con Janssen podrían vacunarse con vacuna de Moderna, de AstraZeneca, de Pfizer o de la misma Janssen. Y las personas que se vacunaron con Sinovac pueden vacunarse o se recomienda su vacunación con la vacuna de Astra, de Moderna, de Pfizer o de Sinovac.